San Nicolás de Flue, patrón de Suiza, marzo 21. San Nicolás nació en 1417. Era de familia campesina. Se casó a los 30 años con Dorotea Huiz y tuvo 10 hijos. Rezaba y practicaba el ayuno cuatro días por semana. Con permiso de su esposa y de sus hijos, a los 50 años se hace ermitaño en la garganta de Ram. En esa celda cabaña solo dispone de dos ventanas, una para ver los oficios del sacerdote y otra para contemplar la naturaleza de Unterwald. Medita profundamente la pasión del Señor y alcanza mucho conocimiento de la Santísima Trinidad. Está comprobado históricamente que no toma alimento durante 20 años excepto la Eucaristía. Este hecho de carácter milagroso hizo que el lugar se convirtiera en centro de peregrinación y siga haciéndolo en la actualidad. Con sus visiones logró acertar en las decisiones políticas que hacen de Suiza un país estable todavía hoy. San Claus falleció tras una dolorosa enfermedad el 21 de marzo de 1487. Santo Patrón. Llamado hermano Claus, tanto los protestantes como los católicos lo consideran patrono de Suiza. Oración. La oración de San Nicolás de Flue, que se hizo celebre en los cantones suizos, es la siguiente. Señor y Dios mío, quitad de mí todo lo que me impide ir a Vos. Señor y Dios mío, concédeme todo lo que me pueda llevar hacia Vos. Señor y Dios mío, haced que no haya en mí nada que no sea vuestro y que me entregue a Vos por completo. Amén. San Nicolás de Flue, ruega por nosotros.